El comandante de la Policía Nacional en el departamento, Coronel Jorge Urquijo, entrega un balance de los operativos adelantados en los últimos días. Uno de ellos en un nuevo caso de hurto en establecimiento comercial y varias capturas hacen parte del reporte judicial. Alrededor de 50 millones de pesos fueron hurtados en un establecimiento comercial. Según informe policial, los delincuentes aprovecharon que en la zona había una obra de construcción para ingresar al local en horas de la madrugada del sábado. En estos hechos en particular conocimos que en horas de la madrugada una persona habría ingresado por la parte trasera de este establecimiento aprovechando unas residencias, unas casas que aparentemente se encuentran abandonadas. Hay una construcción o un trabajo de obra en una de estas residencias en la parte trasera de este establecimiento comercial y esta había sido utilizada para ingresar de manera sigilosa. Tenemos unas informaciones, unos videos que fueron aportados a la Fiscalía General de la Nación. En diferentes operativos de control uniformado detuvieron a una persona que portaba estupefaciente por el sector de Sarivey y otra por el delito de violencia intrafamiliar. Se logra la captura de dos personas en diferentes actividades, una de ellas a través de un allanamiento y registro en el sector de Sarivey donde se logra la incautación de 14 gramos de cloriato de cocaína que iban a ser distribuidos para la comercialización. Aquí se captura una persona responsable del tráfico de estupefacientes y posteriormente, a través de diferentes actividades de requisa y identificación de personas, se logra la captura de una persona que estaba requerida por la autoridad competente por orden judicial en el sector del centro por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Mediante los puestos de control, las autoridades lograron inmovilizar 13 motocicletas e imponer 15 comparendos por infringir las normas de tránsito. ¡Gracias!